Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Laura Corona. Bueno, hoy quiero platicarte de este producto que es la carnitina. La carnitina principalmente es un producto que va enfocado para gente deportista, para gente que hace ejercicio diariamente. Esto es bien importante comentarlo porque hay personas que si no tienen ejercicio en el día, pues bueno, no van a tener tanto el beneficio de este producto. Bueno, la carnitina lo que va a hacer en mi organismo principalmente es darme energía que va a producirse por medio del proceso termogénico. ¿Esto qué es? El proceso termogénico es la asimilación o el uso de grasa que tenemos, la grasa corporal que tenemos en nuestro cuerpo y la va a empezar a convertir en energía. Nos va a dar muchísimo más ganas de terminar nuestro lapso de ejercicio o vamos a tener, de hecho, pues más fuerza. Entonces, la carnitina principalmente nos va a dar este beneficio, sobre todo para ir disminuyendo porcentajes de grasa de nuestro cuerpo. Este producto viene en forma líquida. Esto es importante porque en forma líquida se ha visto que nuestro organismo puede disponer en un corto tiempo de la carnitina. Entonces, podemos tomarla 15 minutos antes de nuestro ejercicio y esto va a hacer que ya tengamos esa energía y cuando estemos haciendo la actividad nos vamos a sentir sobre todo con más fuerza. Entonces, esto lo vamos a tomar de la siguiente forma. Son 30 mililitros que aproximadamente son como dos cucharadas soperas en un vaso con agua. Lo vamos a tomar 15 minutitos antes de llegar al gimnasio o donde hacemos nuestra actividad y esto va a ayudar a que realmente empecemos a disminuir porcentajes de grasa, ¿sale? Entonces, pues bueno, yo les recomiendo que consuman el producto y sobre todo que lo recomienden y que vean realmente los beneficios que tienen. Y bueno, los invito a que sigamos viendo las siguientes cápsulas. Gracias.